La Física Moderna No existe un camión como este Papá, no puedes seguir comprando chatarra Esto no es un camión Acabamos de encontrar un Transformers ¡Papá! Se lo preguntaré una vez ¿Dónde está Optimus Prime? Después de lo que hemos hecho Los humanos nos persiguen Pero ahora todos estamos en su punto de mira ¿Qué es eso? ¿Quién te ha enviado? ¡Ayúdame! ¡Deja! Esto no es una guerra Es la extinción de los humanos ¡No, por Dios! ¡Vámonos! ¿Cuántos más de mi especie deben ser sacrificados? Debes tener fe, Prime Quizá no en quienes somos Sino en quienes podemos ser No abandonaré a mi padre Necesitamos un nuevo ejército ¡No, por Dios! ¡No, por Dios!